Sí, la verdad que sí, lo importante es no perder, seguir sumando y bueno, meternos en eso que nosotros queremos y después ahí sí, ahí se ve lo bueno, se lo siente. Hablabas del tema de aprovechar las oportunidades, de aprovechar el hombre de más en el primer tiempo, después al último también, dos expulsiones por el lado de Laureles. Sí, por eso te digo, a veces te juega, parecía que ellos lo echaran y jugadores se agrandaban y eran ellos los que tenían más y nosotros no, no lo supimos aprovechar y morimos siempre en el centro, pero son cosas a corregir, que por lo menos con el pate se puede corregir un poco mejor. A cambiar el chip y ya pensar en la próxima semana. Pensar, esto es largo, a pesar de que estamos en la primera etapa, la idea es meterse entre el honor y bueno, y ahí sí, darle al máximo, ¿no? Martín, muchas gracias. No, gracias a usted.